El juicio en contra de los dos pediatras estelianos que están siendo procesados por el presunto delito de negligencia médica y homicidio imprudente nuevamente fue reprogramado luego que la Fiscalía presentara sus pruebas. Yo se le insolizo con la siguiente información. Durante este jueves se retomó el juicio en contra de los pediatras estelianos, lesbias Xiomara Guillén y Cristian Berríos. El Ministerio Público finalizó la presentación de todas sus pruebas documentales y testificales, las que consideran necesarias y fundamentales para demostrar la acusación del presunto homicidio imprudente y negligencia médica en perjuicio de la menor de 13 meses, Cherlyn Estefan y Ruiz Pastora. No hubo una sobredosis, lo que se dio fue una reacción adversa, que así también lo viene a establecer el dictamen del Instituto de Medicina Legal. Y esa reacción adversa al medicamento es lo que lo llevó a la niña a un shock anafiláctico. Nosotros nos basamos en lo que el Instituto de Medicina Legal realiza, tomando en cuenta los instrumentos que él tuvo a la vista, como por ejemplo el expediente clínico, la autopsia que le realizó a la niña. El mismo cuerpo de la niña arroja, había evidencia en que cada uno de los órganos vitales que tenía la niña habían sido lesionados precisamente por ese fármaco, por esa reacción adversa que había tenido la niña. Por su parte, el abogado defensor Edgar Arauz, quien considera que este juicio se ha desarrollado apegado a derecho, considera que hacen falta elementos y pruebas para acusar a los pediatras en este delito. Pero en la próxima reprogramación de juicio, le toca a la defensa demostrar la inocencia de los galenos. Lo que se pretende con todo proceso penal es esclarecer la verdad, esclarecer los hechos más bien y determinar efectivamente qué fue lo que ocurrió. Y toda la prueba arroja evidencia de que no tienen ningún tipo de responsabilidad, ni la doctora Guillén ni el doctor Berrío. Hasta el momento, la doctora Guillén y el doctor Berrío se han mostrado satisfechos con este proceso, pues aunque ha sido agotador por las largas horas, en el intercambio de información consideran que pronto se esclarecerá esta situación. Todo el proceso va en orden, en legalidad. Como hemos mencionado, estamos seguros que con las pruebas que nosotros posteriormente vamos a mostrar, al final va a ser favorable la resolución. A uno siempre tiene que tener esa actitud positiva de que siempre va a prevalecer la justicia y pues vamos bien. El juicio fue suspendido nuevamente este 4 de agosto a eso de las 7 con 30 minutos de la noche y quedó programado para el próximo martes 9 a eso de las 10 de la mañana. Con imágenes de Pedro Leiva les informó Jocelyn Solís.